Música Hola de nuevo, hoy les voy a preparar empanadas argentinas. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 libra de carne molida 4 huevos duros Unas cuantas olivas Medio manojo de cebollas verdes, las vamos a cortar finamente Media cebolla blanca cortada finamente Comino media cucharita Pimienta negra Chile en polvo Y orégano al gusto Bueno, vamos a empezar a hacer las empanadas argentinas al estilo de la cocina de Mayrin. Empecemos. Para las tapas de las empanadas argentinas vamos a necesitar 3 tazas de harina de trigo, Una taza de agua tibia, una cucharada de grasa o mantequilla, una cucharita de sal. Vamos a empezar a hacer las tapas. Música En un bol vamos a proceder a echar de la harina, la cucharita de sal y la vamos a remover. También he derretido la grasa y la voy a ir echando de poquito en poquito Música Para irla mezclando en la harina. Música Y ahora voy a ir poniendo el agua. Música Música Bueno, he puesto la masa en la mesa de trabajo y la voy a amasar por más o menos 6 minutos. Música Música Bueno, ya está nuestra masa y ahora la vamos a poner en un bol. La vamos a cubrir con un film y la vamos a dejar reposar de una a dos horas en la nevera. Bueno, vamos a empezar con el relleno para las empanadas argentinas. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva, lo dejamos calentar un ratito y le vamos a echar la cebolla. Después con la carne molida, a cocinarse, le voy a echar un poquito de pimiento. Esto ya es al gusto. Un poquito. El chile en polvo o ají en polvo. Esto también va a ser a gusto. Un poquito. Un poquito de orégano. Yo le he echado el orégano que viene en polvo. Y si ara vosotros. Y si ara vosotros. Y la voy a dejar tapada por unos 5 minutitos, a llamar a medirlo. Lo han recibido 5 minutos y le voy a probar la sal. Lo han recibido 5 minutos y le voy a probar la sal. Lo han recibido 5 minutos y le voy a probar la sal. Aquí en polvo, un poquitito más. Lo han recibido 5 minutos y le voy a probar la sal. Delicioso. Le voy a poner un poquito de aceite de oliva. Y le voy a echar las cebollitas verdes cortadas finamente. Y lo voy a dejar aquí solamente por 1 minuto. Ya la estufa está calada como la estufa. Y listo. Y lo vamos a remover un poquito nada más. En este momento tendría que echar las olivas. Muchas personas las cortan en tiras finitas y le echan en la carne. Pero aquí a mi familia no les gusta mucho. Entonces las voy a ir poniendo en el momento que haga las empanadas. Pero si a ustedes les gusta, la pueden echar ya aquí cortaditas finamente. Ok amigos, vamos a empezar a hacer las empanadas. Bueno amigos, la harina ha estado reposando por más o menos 2 horas. Y vamos a empezar a hacer las tapas. Vamos a poner como un poquito de harina. Y la vamos a empezar a estirar. Y la vamos a empezar a hacer las tapas. Vamos a empezar a hacer. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está perdiendo. Especialmente, las tapas con las tapas. Y ya está hasta. Y ya está perdiendo la tapa. Y ya está. Y ya está listo. Y ya está listo. La cevapas de la defence de TAP. Y las vamos a empezar a cortar en círculos del tamaño que queramos que sean nuestras empanadas. Bueno, aquí tengo lista mi tapita, la voy a rellenar de carne molida, el rellenito con una molida y la voy a rellenar. La estiro y para cerrarla le hago con un tenedor y también se va a ver muy bonita. Y le voy a pintar con huevo, con la yema de un huevo y un poquito de agua, solo para que le dé un colorcito a las empanaditas. También pueden ocupar solo la yema si quieren que quede más amarilla. Les voy a poner una empanada, voy a poner un poquito de relleno. Una oliva y la voy a cerrar. Y la voy a estirar un poquito con mis dedos para sellarla. Y la voy a pasar con un tenedor para que se vea bonita. Y ahora le voy a pintar con un poquito de yema batida. Y ya está lista. Bueno, he engrasado el molde y he puesto las empanadas. Y he calentado el horno a 356 grados y las voy a dejar allí por aproximadamente 15 minutos. Bueno amigos, así han quedado mis deliciosas empanadas argentinas. Las he dejado por un total de 30 minutos en el horno. Espero que les guste esta receta y que la hagan. Buen provecho, nos vemos pronto. ¡Gracias!